Hay que empujar, hay que empujar, y transpirar, y transpirar, hay que alentar, vamos Morci, dale, y deja el toro, vamos Puma, ponga agarra, que hoy hay que ganar, vamos Puma, vamos Argentina, vamos Puma, ponga agarra, que hoy hay que... Peter, Morci, que pasa Peter, no es igual a Juan y Hernández, Morci, sos un Puma Morci, mira lo que sos, Peter, Juan y, deja Peter, yo voy, toma, Juan y, me das una autógrafa, que es Juan y ni que es Juan y, yo soy el Morci, mira lo que soy, soy un Puma, mira lo muy coloquete, toca, toca, viste, a un gran equipo hay que alentarlo, por favor, seguí con la canción, es muy fácil, entrás a la fanpage de Samsung y personal, ingresás a la aplicación, te registrás y completás la letra, además si el jurado elige tu canción, los pericos le ponen la música, después que hacés, a dónde vas ahora, la noche está libre, si compras uno de estos teléfonos clasificás directamente a la semifinal del concurso, todo gran equipo necesita aliento, muy pronto vas a poder empezar a jugar